¿Cuánto tiene que ver la libertad? Así que abrazo grande para Seba. Arrancó el partido. Señoras, señores, Spencer y la pelota. El local que la tiene con la chanchita. La chanchita que la busca. Alema, el reseteado. Horacio Spencer. Doble, doble, doble. Doble de Atenas. Spencer empieza ganando este partido. Es que quedó corrida la defensa y no con su marca natural. Por eso sacó provecho allí en el juego interno. Juan Picantero que la tiene. Ahí está Juan Pablo. De pique jugando con el pato Tabárez. Tabárez. Ataca largo. Doble de Peñarol. Dos a dos en el comienzo. El hombre que juega para la selección de Islas Vírgenes, ¿no? Exactamente. La tiene Johnson. Johnson con Cantero. Cantero y el amago. Ahora busca adentro. Rush. Doble, doble, doble de Peñarol. Que se aleja. Toma cinco de ventaja. Hernán. Atenas se equivoca en la salida. Recupera. Cantero la tiene Juan. Y va para tres. Trippoy. Ocho suma la chanchita Fabi, ¿no? Ocho. Nash. Doble de Nash. Arn. La pelota. Arn. Nash que lo marca. Horacio Spencer. Doble, doble, doble de Spencer. Asumiste en el peso para recuperar esa pelota. Después caía. Daso. Salida rápida de Atenas. Charini. Charini. Un, dos, tres. La bomba loca de Lunuera. Andy Schimmelman. Producción periodística de Fabián García. La dirección de Carlos Dalañese. Espencer. Espencer. Espencer y un nuevo rebote, Fabián. Tres. Salida rápida de Barale con Charini. Charini. Buena descarga para Alema. Qué bien le hicieron los pibes. Doble. Doble, doble, doble de Atenas. Ahí está Harry para adentro. Marcado por Spencer. Uy, qué duro fue Spencer. La pelota de Barale. Lo intimidó. Juega ahora Spencer. Le ofensivo. ¡Dos! La de Spencer. La hizo todo Spencer. Créanme. Y a él, además, le hicieron una falta. Se diseñó la falta de Pato Tabar en la tercera. Primera etapa para Horacio. Noveno punto. Décimo punto para él. No hay falta, criterio de los jueces. Ahora, ¿de dónde la trae? ¿Dónde la engancha y cómo la saca? Porque parecía que se le escapaba, que no la encontraba ahí. Termina rebotando un poco también con el sexto. Casi se tapa con el... La báfrica del Champions League América en la semifinal. Ahí, la sube Nash. ¡Qué bien la hizo Nash! ¡Nash! No, en este arranque, Fabi. Exacto. Barale, Barale para adentro. La chanchita la saca. Charini que la tiene. Charini, 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 Charini. Ahí está Cantero. Para adentro. ¡Uy! El reseteado. Ahí falta. De Robinson la cuarta. La cuarta para Robinson. Era el décimo rebote el de Harris. Spencer. Spencer. Harris que lo marca. Harris. Spencer. No quedó bien Harris, ¿eh? Lo que fue parejo. Aquí lo ganó bien Atenas. Sí, sin discusión. Especialmente en el segundo tiempo. El tiro a distancia, lo que produjeron los del perímetro. El tiro a distancia, lo que produjeron los deléctricos, lo que produjeron los deléctricos y los deléctricos y los deléctricos y los deléctricos.